Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo tutorial acerca del operador Vittel Si eres un cliente nuevo de Vittel o te has olvidado tu numero telefónico de esta operadora No te preocupes que hay una manera sencilla de saberlo que en este tutorial te voy a enseñar En este caso es para Vittel Perú Bien lo único que vamos a hacer es ir en este caso al marcador o al telefonito, hasta acá Y marcamos asterisco ciento ochenta y numeral y la tecla llamar Como vemos se esta ejecutando y me llega automáticamente un mensaje con mi numero Ese es mi numero de este telefono Vittel, asi es una manera muy facil de poder saberlo cual es tu numero Bueno ese ha sido todo, este tutorial muy breve para aquellos que no sepan como tener o en este caso recuperar su numero de Vittel Si en caso se hayan olvidado o tienen un numero nuevo de esta operadora Bueno amigos eso ha sido todo, espero que sea de su ayuda y bueno será hasta un proximo video tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!